Hoy, 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 que tenemos aquí, que tenemos aquí, a ver, hoy, 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 vamos a quitar el equipo de música ¿Cómo irán los timbres? Vaya tira, no tengo la calle la verdad, está modificando el cadáver a 14s, está a 58 en 8 bar, con el motor del EMAGIDAL DUAR PRO de 1200 Motivador de dirección, suspensión monarín delantera, la rueda 3.0 Niño, no vas a ver un cadáver así en tu vida, niño Vaya tela Bueno, vamos a empezar a currar, que acabamos de entrar ya, vamos a dejar de hacer al indio Que me caiga el suelo Ha 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 Gracias por ver el video.